Hola, mi nombre es Giorgio y hoy te cuento todo lo que debes saber sobre PotencialX antes de comprar el producto. También tengo dos advertencias muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decir. Lo primero que debes saber sobre PotencialX es, tenga cuidado en qué sitio web compra PotencialX, ya que PotencialX solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarte, te dejo el enlace al sitio web oficial con el 50% de descuento, abajo en la descripción de este vídeo. Entonces, ¿qué es PotencialX? ¿Realmente funciona? PotencialX es un suplemento desarrollado en base a la investigación de laboratorio y la práctica médica, con años dedicados a su investigación clínica. Después de buscar mucha información de productos en internet, finalmente me atreví a arriesgarme y realicé mi pedido. PotencialX llegó muy rápido, no tuve que esperar mucho. Empecé a usarlo el mismo día y hoy con solo 15 días de uso puedo decir que estoy obteniendo excelentes resultados. A mi esposa le encanta. Con PotencialX ahora dura mucho más y es duro como una roca. Ahora puedo decir que vuelvo a tener una vida sexual plena. Entonces sí, PotencialX funciona, puede confiar en este producto. Muchas personas obtienen excelentes resultados con PotencialX. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de forma única. Esto es un poco obvio, pero digo esto para que puedas ser realista sobre tu tratamiento y expectativas. Y necesita usar el producto correctamente para obtener buenos resultados. No olvide. Realmente espero que este vídeo te haya ayudado y también espero que PotencialX te ayude como me ayudó a mí. No se demoren, les dejo debajo del vídeo el link a la página oficial con un 50% de descuento.